Para quien sabe oír, hasta las piedras hablan, y es que por allí dicen que no hay nada mejor para cultivar orquídeas que tener en cuenta cómo crecen en la naturaleza. Entonces hoy vamos a hablar sobre algunos tips y recomendaciones para el cultivo de nuestras orquídeas catleya en tronquito, imitando la naturaleza. Recordemos que ya son plantas epífitas y que de manera natural, en su ambiente natural, crecen pegadas a los árboles, crecen pegadas a los árboles, crecen extendiendo sus raíces sobre sus ramas y alimentándose de lo que provenen ahí. Obviamente esta no, porque esta es una catleya híbrida, o sea, creada por el ser humano, pero estos tips y recomendaciones van a funcionar tanto para tus orquídeas híbridas como para tus orquídeas nativas. La elección del tipo de madera o el tipo de tronco es algo muy importante, y una de las recomendaciones que tienes que tener en cuenta para, digamos, hacerlo adecuadamente, es que sea una madera duradera. Los troncos gruesos tienen mayor durabilidad, y ¿por qué esto es importante? Recuerden que las orquídeas son las tortuguitas del reino vegetal, eso quiere decir que son de metabolismo lento. Si tú le das un sustrato, que este va a ser su sustrato, en el cual sea duradero o resistente, pues va a estar mucho más tiempo. Si le pones de pronto una madera que se degrade rápidamente con los riegos, con la fertilización, incluso con las temperaturas altas, pues eso significa que vas a tener que estar cambiándola de sustrato rápidamente. Entonces ten en cuenta que ese tronco sea un tronco grueso o duradero, en este caso es un tronco de las ocas de café, y ¿a esto qué más le vamos a adicionar? Vamos a ponerle una capa de musgo, ¿para qué? Para que mientras nuestra bella orquídea, sus raíces, se puedan adherir completamente a este tronco, imitando lo que sucede en la naturaleza, pues tengan un retenedor de humedad que les ayude ahí a guardar agüita y comidita. Por otro lado, es importante que la fijen muy bien, antes de que ella pueda agarrarse completamente al tronco, deben ustedes ayudarle con amarras, con trapillo, con algún tipo de cuerda, que pueda sujetarla completamente bien, por aquí se alcanza a ver el vestigio de lo que quedaba, hasta que ellas ya estén así, sus raíces completamente agarradas y arraigadas a este tronco donde está creciendo. En cuanto al manejo, ¿qué tienes que tener en cuenta? Es importante que entiendas que como ya no tiene como tal una maceta, con una corteza de pino, con un musgo, con un coco que le retenga humedad por varios días, a estas planticas vas a tener que regar de manera frecuente. Aplica el mismo principio, riega cada vez que sus raíces estén secas. Como estas raíces van a estar expuestas a la ventilación, a la temperatura, es posible que se sequen mucho más rápido que los que están en maceta y por ello debas regar incluso diariamente. Debes ubicar estas plantas en un lugar que sea bien iluminado, jamás al directo, pero donde reciban una alta iluminación. ¿Por qué? Recuerden que la suma de la luz que reciben tus orquídeas más el nutriente que tú les estás proveyendo o les estás dando es igual a floración. Luz más nutrición es igual a floración y esa fórmula la tenemos que tener siempre súper, súper, súper clara. ¿Dónde ubicarlas? Entonces recordemos que estamos imitando ese ambiente natural, entonces vamos a ver de ponerlas en un lugar donde tengan la luz filtrada, jamás directamente del sol, a no ser de que las vayan exponiendo o de que sean plantas que puedan resistir esto, que son muy pocas. Entonces jamás sol directo porque queman las hojitas. Otro tema que pueden tener en cuenta es que al tenerlas en tronquitos, cuando ellas están en flores, las pueden ubicar dentro de la casa o en un lugar protegido de las lluvias para que las flores duren muchísimo más tiempo. Esas son algunas de las recomendaciones para que puedas disfrutar y cultivar tus catleyas en tronquitos. ¿Conoces alguna otra que de pronto se me haya pasado? ¿Quieres aprender a cultivar orquídeas con nosotros? El 19 de octubre vamos a tener nuestro curso en vivo de cultivo de orquídeas, que es de acceso libre si ya eres estudiante del diplomado o del curso. Y si no, pues inscríbete y nunca pares de aprender con Corp Orquídea. Chao.